Después de que un alumno fuera asaltado, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del Colegio Don Orione. Hemos dispuesto a la implantación de dos efectivos de paradas permanentes acá en el horario de 18 a 20, que es el horario en el que salen los alumnos del colegio. A su vez también vamos a contar con los motoristas del 911 que van a recorrer la zona y el móvil de comisaría seccional sexta, que también va a estar implantado acá en las cercanías para acudir ante cualquier eventualidad. Ya se venía trabajando desde hace tiempo, desde el inicio de las clases, y actualmente vamos a implementar este refuerzo. Un horario complicado y también complicado para acá los papás que trabajamos, que muchas veces no tenemos quien los busque o nosotros mismos no llegamos a retirar a nuestros hijos, así que esto nos va a dar un poco más de tranquilidad, sinceramente.